¿Qué pasó, mi chacorta? ¿No habíamos quedado aquí? ¿Ibamos a dormir hasta tarde? Pues sí, pero pues... Aquí tienes visitas. ¡Ay, qué hule! Me cago tan temprano en la talacha, hombre. A ver, espéreme, mijitas, órale, ahuecando el ala. Hay que trabajar, ya se acabó la fiesta. Sáquenlas de aquí. Vámonos. Y páganle lo que se les deba. ¿Qué pasó, mi cabrito? ¿Qué dice el vato? ¿Ya aflojó Guadalupe? ¿O todavía no? Guadalupe anda bien. ¿Qué anda mal soy yo? ¿Y eso por qué o qué? La vuelta que estábamos haciendo de complicón, Aurelio. A ver, explíquese. A ver, que la gente que tiene apretada a doña Mónica no la quiere soltar si no les damos más plata. Eso es. Cabo. ¿No quieres ver la cara de pendejito? ¿Cómo está eso de que más plata? ¿Cómo que más plata acabó? Primero te mato, antes de que me veas la cara de pendejito. Ey, 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 don Aurelio. Aurelio, yo creo que lo mejor es que todos nos calmemos. Porque con tanto fierro por ahí suelto, de pronto se nos suelta un tiro y aquí pasas un accidente, ¿no le parece? Es que valga el pedo de una vez, hombre. Bájala, bájala. Estamos entre amigos y tenemos que resolver un problema. Ah, sí, un problema tuyo, nada más, Cabo. Yo sé que es un problema mío, yo sé que la embarré. Debí haber secuestrado yo mismo a doña Mónica, pero me enredé. Claro, me puse a contratar a esa gente y esa gente anda como loca después de la muerte de Pablo Escobar. Todo el mundo está buscando plata, ¿yo qué hago? ¿Y quién es esa gente o qué? Un tal Jairo Peña, una pinta que conocí en la cárcel y si no le damos esa plata, el man está tostado y se la echa. Pues ahí tenemos el dinero de la droga. Tú dirás si la usábamos, Aurelio. Ah, ching, a nos salió el tiro por la culata. ¿Y qué? Si les damos el billete, ¿nos dan garantía? ¿Y tú qué, Cabo? ¿Me das garantía o no? Yo le respondo con mi vida. Yo le recupero a doña Mónica. Veme negociar a mí. Está bueno. Si hicimos todo esto para recuperar la confianza de Guadalupe, pues hay que seguirlo, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!